Saludos a todos, hoy es el día 48 de esta huelga de hambre, quiero especialmente mandar un mensaje de agradecimiento y de fraternidad a todos los hermanos de la oposición cubana, a todos aquellos que no han parado su accionar y que de a continuo están apoyándonos, aquellos que están preocupados por mi vida tanto dentro como fuera de Cuba, aquellos que no dejan de cesar pidiendo que se cede a la huelga, y se los agradezco, es el sentimiento humano que llevan dentro, porque nadie quiere ver como una persona se va apagando poco a poco como un candil, pero les pido que tengan fe y que sigamos adelante, yo estoy dispuesto a aceptar el reto que me pusieron, los testaferros del régimen, y pienso llegar hasta las últimas consecuencias, ya estoy bastante desgastado ya, pero en Cristo tengo fe, y para los que de verdad amamos a Dios, sabemos que el vivir es Cristo y el morir es la gracia, no soy un suicidio, pero si el régimen quiere dejarme morir, es una forma de luchar no violenta, no lo estoy haciendo por suicidio, no estoy reclamando un derecho que nos asiste a todos los cubanos, que la constitución que ellos inventaron, que la compran, la constitución que engañaron al pueblo, lo hicieron firmar para perpetuar vitalísimamente a la alcance del poder, que la compran, que nosotros los cubanos, como dijera, ya fallecido y Dios tenga la gloria, os guardo para allá, Sardegna, mi hermano, los cubanos tenemos derecho a nuestros derechos, que Dios los bendiga a todos, y sigamos adelante, que la verdad nos asiste, por lo tanto la victoria tiene que ser muerta, no usen la violencia, con la palabra, con el gesto, con el amor, vamos a verse de esta lucha, Dios los bendiga.